qué tal amigos y bienvenidos una vez más a un vídeo donde vamos a instalar el programa sketch chat en la versión 2024 muy bien no hay problema si tú quieres descargar por ejemplo la versión 2025 también lo tienes acá por ejemplo en este link tanto para windows y como para mac muy bien si quieres el sketch at 2025 vas a dar un clip simplemente en esta línea muy bien como nosotros vamos a descargar la versión 2024 es la que necesitamos muy bien versiones inferiores a la 2025 ya que nuestra equipo nuestra computadora trabajaría mejor con una versión anterior que con las nuevas actualizaciones no ya sabrás acá te voy a dejar en los comentarios los requisitos mínimos que pide también este programa para que corra sin ningún problema cuando realices proyectos grandes muy bien entonces vamos a dirigirnos a la parte izquierda por aquí tenemos por ejemplo nos dice descarga versiones antiguas vamos a darle clic por aquí y acá van a salir las opciones de descargar el sketch a tanto en la versión 2024 como en la versión 2023 muy bien entonces nosotros vamos a darle en la versión 2024 muy bien vamos a dar entonces para windows 64 bits también tenemos para mac muy bien vamos a darle la primera opción en este caso damos un clic esperamos un momento y acá no va a llegar y nos va a aparecer un archivo de instalación entonces vamos a guardar en el escritorio vamos a darle guardar esperamos un momento a que termine con la descarga muy bien la descarga es rápida no demora mucho ya que contiene 400 megabytes muy bien esperamos un momento que termine acá en el escritorio nos va a aparecer el archivo de instalación muy bien muy bien ya hemos terminado entonces con la descarga vamos a dirigir a la carpeta donde guardamos este archivo este archivo en este caso tenemos en el escritorio pero aquí lo tenemos sketch a 2024 vamos a darle un clic derecho y luego ejecutar como administrador ahora sí le decimos que si en este caso vamos a cerrar esta ventana y acá no va a aparecer el inicio de la instalación del sketch a 2024 muy bien enseguida nos va a aparecer esta ventana lo vamos a dejar tal como está muy bien vamos a dar en instalar excelente estamos ya prácticamente culminando con la instalación del sketch a 2024 muy bien ya podemos observar que se está completando la instalación vamos a esperar unos segundos para que nos indique y dar por finalizado a todo este proceso vamos a jalar un poco más y en la parte superior ya nos aparece el programa tenemos sketch a 2024 esto de acá no lo vamos a utilizar es un archivo adicional vamos a eliminar tenemos la job también en este caso vamos a eliminarlo no queremos en el escritorio excelente solamente nos quedamos con el acceso directo al programa muy bien y acá nos sale finalizar vamos a dar un clip en finalizar muy bien como ya tenemos el programa entonces vamos a abrir este programa vamos a abrir el sketch a 2024 cualquier consulta o duda que tengas al respecto a la instalación de ese programa no olvides de dejar tu comentario acá y también seguirnos en nuestras redes por ejemplo facebook tiktok muy bien acá vamos a aceptar los términos vamos a darle acepto damos en continuar y acá nos da la bienvenida bienvenido a sketch a muy bien para nosotros poder ingresar ya a la interfaz de trabajo vamos a iniciar sesión muy bien vamos a iniciar sesión vamos a iniciar sesión no te preocupes que si tú no tienes una cuenta acá la vamos a crear acá es donde nosotros tenemos que registrarse en Trimble muy bien vamos al traducir por ejemplo puedes iniciar sesión si en caso no tienes puedes crear una cuenta ya sea con tu correo o con una cuenta de Microsoft muy bien vamos a darle continuar con Microsoft muy bien vamos a escribir nuestro correo vamos a darle en siguiente ahora vamos a escribir la contraseña por aquí escribimos la contraseña damos iniciar sesión vamos a guardar y vamos a darle en aceptar muy bien vamos a aceptar todos los términos que nos indica vamos a aceptar y continuar vamos a omitir esta ventana muy bien dice que te has registrado para todas las características de SketchUp puedes cerrar esta pestaña y continuar utilizando aplicaciones de SketchUp bien vamos a cerrar entonces ya por aquí nos aparece por ejemplo comenzar con el periodo de prueba vamos a darle un clic ya hemos iniciado sesión muy bien acá nos va a salir una ventana por aquí vamos a darle empezar a modelar acá nos sale todas las plantillas que nosotros podemos utilizar y nos desplazamos un poco más nos vamos a licencias en licencias nos aparece prueba de SketchUp estado de suscripción activo caduca el 8 de mayo del presente año ya después de esta fecha estaré subiendo otro video para responder tus dudas consultas que tengas al respecto a la instalación del programa vamos a darle entonces en inicio nuevamente y podemos abrir una plantilla arquitectura en centímetros arquitectura en metros por ejemplo y estamos listos para utilizar el programa excelente cualquier duda cualquier consulta escríbeme también te invito a que te suscribas a las redes facebook tiktok por ahí también nos vas a encontrar muy bien acá nos vamos a quedar con este video con este video Gracias.